Pues a empresas dedicadas al medio de comunicación, pero pues pareciera nada más que es para limpiar o tratar de limpiar un poquito lo que no están haciendo al interior de la administración. ¿Qué te ganas con estar pagando y con estar tirando dinero a la basura si lo importante no lo estás haciendo? ¿Qué es? Pues no estás trabajando por la ciudadanía. Lo único que estás haciendo entonces es usar lo mediático para que se voltee un poquito la moneda y le eches mentiras a la gente por medio de publicidad diciendo que estás haciendo las cosas bien. Creo que tanto el gobernador como Héctor López entonces se están caracterizando precisamente por eso, por apostarle a lo mediático y no apostarle al verdadero trabajo que es. Pues los resultados que le tienes que dar a los ciudadanos. Ahorita en la mañana tengo entendido que también los panistas aprobaron, me parece que 46 millones de pesos a la Dirección de Desarrollo Social.